Bienvenido a este espacio Bueno, muchas gracias por la invitación El primer episodio de Todo Está Bien, muchas gracias por venir de verdad No, por favor A este experimento, pero bueno, una excusa más para ponernos al día Totalmente Para encontrarnos, ha sido un tiempo que no nos habíamos Totalmente, me acuerdo hace unos años Cuando hicimos Nocturno con Campo Claro, ahí sí, era más día a día Pero creo que nos vimos el año pasado Bueno, hablamos este año, Pila Y bueno, yo estuve en Punta del Este con la cuarentena Y vos acá también Sí, por suerte, todo el tema de la cuarentena A mí me agarró mezclando Que es un trabajo bastante encuarentenado, digamos El trabajo de productores En general, lo que pasa es que hay partes que cuando estás produciendo Por ejemplo, ahora este año Que estuve haciendo el disco de Soy Gotuso Que bueno, era trabajar en el estudio con un montón de músicos Y mucha gente Y bueno, eso no hubiera sido posible en este momento Pero el trabajo de postproducir y mezclar Nada, estoy trabajando con Julio Berta Que es mi ingeniero del sonido Y los dos metidos ahí en el estudio Y bueno, tuvimos un par de meses Porque justo enganchamos mezclar el disco de Zoe Y también finalizarlo, masterizarlo, todo ese proceso Y ahora el disco del peyote Que también se está cerrando ahí Ese es más tuyo igual Tenés otra libertad Creativas Es distinto Porque por un lado Produciendo un artista Del cual yo no soy parte Estoy 100% en el rol de productor O sea, mirando el objeto artístico desde afuera Y en esa dinámica De que, digamos, dialogando con el artista Y tratando que el artista llegue a otro nivel Y tratando de que toda la parte de realización Sea lo mejor posible Planteando Es un trabajo súper lindo A mí me encanta producir otros artistas Cuando vos estás produciendo un artista Del cual vos sos parte Ahí está como de dos lados Dos lados del mostrador Hay un momento que En la parte de composición Y como de crear las ideas Ahí tenés que ser artista 100% Y olvidarte De la ambición externa Y después En un momento Me pasó con el peyote En el proceso de trabajo Tuve que ponerme de afuera Y mirarlo con Con los ojos Del público Porque el productor Es como una interfase Con el que lo va a ver realmente de afuera Y no conoce nada de la interna Es difícil igual Sacarte de eso Ese producto que es tuyo Y verlo como si fueras una persona Sí Bueno, por un lado Es difícil Sobre todo Es cansador Tener que estar en los dos lados Y está Bueno, en mi caso Que hace muchos años Que produzco discos Y que ya tengo Un montón de experiencia En el tema Me gusta No me resulta tan complejo Me resulta natural Como switchear Al rol El apego ese Totalmente A tu bebé Pero Y aparte que yo como artista Soy un productor también O sea, no soy Un artista así Es muy difícil separarlo Es muy difícil separarlo O sea, hay proyectos musicales Como Bajo Fondo Por ejemplo Donde soy artista Compositor Y productor Pero Bajo Fondo mismo Es la propuesta De productores Nace Como de algunas ideas De producción Entonces Siempre Inclusive en campo también Soy como una especie De director de orquesta Productor Pero que Soy el artista también Pero no soy el que hago todo Siempre trabajo En grupo Con otros artistas Intercambiando Entonces Como que esa dinámica De artista Productor Está en todo A mí una de las cosas Del tiempo que estuvimos Juntos Me llamó más la atención Cómo laburás tanto En equipo Porque En campo Estaba Bonnie Estaba Vero Estaba Martín Entonces Como que siempre había alguien Nunca era A no ser la etapa de mezcla Siempre había alguien Dando un feedback Que claro Para mí que era Producir En mi cuarto Solo Que me llamaba Pila la atención Ahora que hablabas Todo esto De De los roles En tus propios ojos Viéndote a vos mismo Sos productor Sos artista Y Yo me considero Un artista Lo que pasa es que Un artista Se puede ser Un artista visual Un artista De música De muchas disciplinas Me considero un artista Obviamente Las herramientas Con las que trabajo Es la producción De música Y la música en sí Entonces Este Pero creo que Más allá del rol De productor Como que Primero está el artista O sea Tener una visión Y ser creativo En torno a una visión Este Propia Con Con tu propia Identidad Personal Y histórica De quién sos vos Y lo que tenés para decir Y dónde lo estás diciendo Desde qué lugar Y eso que tenga Una coherencia Uno puede producir algo Copiando simplemente Un modelo Que ya existe O podés producir Algo O crear algo Desde tu propia Identidad Este Entonces creo que Mi 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 aproximación Tanto a la producción Como a ser Es desde el rol Del artista Claro Hay gente que a veces No lo entiende Piensa que un productor Es como un trabajo más A contrato Haceme esto Y Sí Y más mecánico En el sentido de Como hacerse cargo De las De un montón De tareas administrativas Y sí Bueno Todas Todas las Digamos Las actividades Humanas Tienen Una parte De gestión Que es muy importante Pero en el caso Del productor musical Y en el caso De cómo yo Abordo Ese 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 rol Siempre lo trato De hacer Desde el rol Del artista De querer Decir algo Y que ese algo Tenga Un sentido Profundo Para mí Entonces Supongo que para los demás También va a tener un sentido Extrañas un poco El espectáculo Y bueno Arrancó la cuarentena Con la suspensión Del Montevideo Rock Que iba a tocar ahí Con el peyote asesino Y O sea que arrancamos Con un Con un andazo Nos bajaron De un andazo Bueno Fuimos los primeros En ser afectados Pero bueno En el caso Mi actividad Se desarrolla En distintos ámbitos O sea Desde la creación De música Producción Y tocar en vivo También es una parte Importante Pero no es la única Así que nada Como que he estado aprovechando Todo este tiempo Para terminar Estas cosas Que estoy haciendo Todo lo que te quedó ahí Medio fondo Que no parecía Y te quedó algo pendiente Ahora con En estos meses Que Que tenías Pactado hacer Me imagino que Encontrarte con otros artistas Sí Bueno Teníamos Una gira Con bajo fondo Teníamos Un montón de planes Que se vinieron Que quedaron un poquito Relegados Por este momento Lo interesante Acá en Uruguay Que ya estamos Saliendo un poco De esta situación Pero bueno El mundo está complicadísimo Y bueno Va a tardar En Volverse a una A una situación Donde puede uno Retomar ese tipo De actividades Este Creo que Igual Para los músicos También es interesante El poder Aprovechar este tiempo Como para Crear Y hacer Contenido Digamos Y encontrarle La vuelta También Me dio para pensar Todo este momento De todas las grabaciones Que tenía Y lo que estaba haciendo Por esas grabaciones Yo que tengo Cuatro discos Con campo Bueno ¿Qué está pasando Con esos discos? Están editados Como que me Entré como a ordenar Un poco Ese catálogo Pensar en recuperar Esos masters Pensar en Reeditarlos En algún momento Por alguna vía nueva Pensar en Hacerlo sonar De otra manera Entonces Este Como que bueno El foco Donde lo tenía puesto Un poco La situación De la pandemia Lo Lo cambió un poquito Y por lo menos Para mirarlo Desde el otro lado Y ver Todo lo que ya tenía De música Hecha Y grabada ¿No? Y qué poder hacer Con todas esas grabaciones Claro Sí, sí Che Estás Están filmando documental Estamos haciendo Desde el año pasado Un documental Sobre Bajo Fondo Con Fede Lemos Que en realidad Es un proyecto Que empezó Hace como 10 años En el 2009 Hace 11 años Este En 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 las giras De Bajo Fondo Que hacíamos En esa época Estábamos Haciendo unos tours Muy Este Globales Digamos Y Empezamos a filmar Un documental Con Pablo Casacuerta Y Inclusive En uno de esos Tours Fuimos con todo Un equipo de filmación Que Hicimos todo un tour Por Inglaterra Europa Asia También Japón Y todo con un equipo De cuatro O cuatro o cinco Personas Este En un film Un equipo de filmación Viste Y Se generó un montón De material Incluso muchas actuaciones Para mí Míticas Yo que sé Tocar en el Roundhouse De Londres Que es Un lugar donde tocaron Los Doors Viste Donde tocó Jimi Hendrix Viste Lugares así Hay todo un backstage Grabado Hay Y las actuaciones En sí También grabadas Este Hay un montón De De Cosas que para mí Son míticas Tocar en Japón Con Músicos de tango Japoneses Viste Tuvo Tuvo Buenísima Esa gira Bueno Ese material En un momento Se cortó el proyecto Como Hubo como Diferencias Sobre Cómo Terminarlo Pero bueno Está todo ese material Ahí Que es muchísimo Y Fede Fede Lemos Tomó ese Proyecto El año pasado Y empezó A filmar Lo que estaba pasando Ahora Desde Los tours Que hicimos El año pasado La salida Del disco Aura Empezó a hacernos Entrevistas Estuvo en Buenos Aires Ensayando con nosotros Bueno En fin Y ahora Hizo una segunda ronda De entrevistas Acá en Uruguay Nada Se va a juntar Yo creo que Él está descubriendo Todavía Mirando Todas esas Filmaciones viejas Hay una línea Un sentido ¿Qué va a contar Con todo ese material? Porque hay muchísimo material Y este Y nada Para mí es Podría ser una película Interesante Que hablara sobre Creatividad En general Porque yo creo que El proyecto Bajo Fondo Es como Un proyecto Donde Digamos La creación O sea Reinventar Lo que conocíamos La música Que nosotros hacíamos O sea Como crearle Una nueva forma Definir estilos nuevos Eso es parte Del leitmotiv Y la conjunción De mundos A veces Es un poco Lejano Porque la mitad De los músicos De Bajo Fondo Son argentinos La mitad Uruguayos Gente de distintas edades Con distintas experiencias Como que Toda esa riqueza Y como juntar Eso En una Creación Es súper interesante A mí siempre Yo creo que por ahí Puede estar la inspiración De la película Pero esa es la película Que yo haría No sé cuál va a ser No sé Vamos a ver A mí siempre Bajo Fondo Me Me generó Como que Dije Bueno Traíamos al mejor De En este rubro Al mejor Pianista Al mejor pianista Y hermanos Un súper grupo Este es cuando Obviamente No te queda tan como Decirlo Pero creo que Frente a eso No surgió Desde ese lugar Surgió Desde el lugar De Lo primero Que pasó Con Bajo Fondo Cuando conocí A Gustavo Era porque Era porque Él se interesó En el Peyote Asesino Para firmarlo Para su sello Que era Surco Universal En aquel momento Y producirlo Él Entonces El primer contacto Fue conocerlo A Gustavo Y ponernos a hacer Música Junto Con la compu Buscar unos Pandoñoncitos Para mal de la cabeza Y como encontré La vuelta Y como que Ahí ya nos entendimos De primera Enseguida tuvimos Muy buen feeling Musical De creatividad Entonces Cuando años después Nos juntamos Y dijimos Vamos a hacer algo Con electrónica Y música de raíz O música más De acá Del río de la plata Él Este Bueno Fuimos trayendo Yo Recién había conocido Hace un tiempo A Superbiel Y me parecía Que era un cra Pero era un cra Chico Tenía veintipocos años Capaz que visto Con la distancia El nombre lo tiene Ya ahora Es un Claro Es un pianista Increíble Es un músico Increíble Y ha tenido Una obra increíble Pero eso Si lo mirás hoy De repente En aquel momento Yo lo conocía Porque era el pianista Que tocaba Con el Plátano Macho Una banda de hip hop Y Y había Lo habíamos llamado Para colaborar En algunos discos Que estábamos produciendo En aquel momento El disco Frontera De Jorge Drexler En fin Y bueno Entonces yo llamé Luciano Gustavo llamó A Javier Casaya El violinista También Era un músico Que lo conocía De hacer grabaciones Y le gustaba mucho Yo creo que surge Más por la admiración Este Y las ganas De tocar Con ciertos músicos Y ahí se va Como armando Pero lo lindo De Bajo Fondo Que el comienzo Es de invitación Es como Tener una idea Y empezar a invitar gente Y todo lo que es Electro Tango Si se quiere Nace De renovar Esto que es La música río platense La identidad río platense Va más allá Por una cuestión De Hagamos algo nuevo Para hacer algo nuevo De cómo nace O capaz Que no tiene No dice nada No Comienzo de los 2000 Fin de los 90 Hubo como Un momento Donde la electrónica Agarró Como para Los sabores locales Cosa que No había pasado Pero la electrónica Digamos Las raíces De la electrónica El techno El house Era Obviamente Música Afro Norteamericana El techno De Detroit El house De Chicago Que se expande Rápidamente A través de la cultura De los clubes Y todo eso Se expande por el mundo Pero Tiene como esta raíz Más Del funk Del disco Por más que La técnica Tiene que ver La fuente Como se genera Pero las raíces Musicales Son como Más ligado A lo afro Norteamericano El funk Al disco Al soul Es como una evolución De eso Con nuevas herramientas Y lo que pasa ahí En ese momento Es que Empiezan a haber discos Que utilizan Las técnicas De música electrónica Pero ya En lugar de Samplear Discos de soul O agarrar Beats Inspirados En funk Aparecen Discos como El de Saint Germain Que agarra Grabaciones De jazz francés Y empiezan A hacer música Orientada Al groove Y con Bombos negras Y con Ciertos recursos De música electrónica Y loops Y samples Y toda esta Tecnología nueva Estas ideas nuevas Para aquel momento Aplicadas a algo Con un sabor local Y ahí empiezan A aparecer los discos De Brasilectro Y entonces Como que la electrónica Empezas a escuchar Música electrónica Con unos cantos árabes Con unos Con cosas hindúes Ahora capaz que suena Más natural Ahora es muy natural Porque esto pasó Hace 20 años Pero es como Ese momento De la música electrónica Es como de descubrir La identidad local Y a mí me pasó Que en aquel momento Entre esa tendencia Que estaba en el mundo Y escuchar también Los discos de Portihead Que era un grupo inglés Que hacía una música Muy orientada Al groove Así como Hip hop Pero muy melancólico Entonces yo decía Pero esto es como Si fuera tango Con bases de hip hop Podemos hacer lo mismo Con tango Como que tenía Esa idea en la cabeza Y justo ahí Nos encontramos con Gustavo Y estábamos como Los dos en la misma sintonía Y bueno Inclusive Gustavo Tenía como una visión Más macro Que era Hacer un sello Que se llamaba Vibra Que tuviera Que ver con eso O sea Música electrónica Con raíz Mexicana Con raíz Río Platense Con raíz No sé qué Yo me enganché Con la idea De hacer algo Río Platense Obviamente Con milonga Con tango Y después nos enganchamos Ya como músicos A componer en eso Pero En realidad Su visión Era como más De sello discográfico Y no tanto Y pasa que ella Aparte tiene una experiencia Capaz un poco más De vista De productor Sí En ese momento Venía de producir Un montón de grupos De productor De álbums De música Y había Hecho un sello propio Que tenía distribución Con Universal Que es una multinacional Entonces Como que estaba Con la visión Del sello De generar Como una Una cosa más amplia Como una visión Más Un poquito más amplia Pero bueno Nos fuimos enganchando Yo me acuerdo que Tuvimos esa charla primera Con Gustavo En Madrid Estaba trabajando Con Drexler En el disco Sea Y nos encontramos Ahí en Madrid Y dije bueno Yo no me voy a volver A Uruguay Me voy a ir a Los Ángeles Y nos ponemos A trabajar en esto Ahí veo Donde me quedo Donde dormir Pero arrancamos esto Porque es una Muy buena idea Y Aprovechemos el impulso Y dicho y hecho De Madrid Me tomé un avión A Los Ángeles Me quedé Tres semanas En esas tres semanas Aparecen Cinco o seis temas Que son como El mapa De lo que va a ser Después Bajo Fondo Aparece un tema Como Montserrat Que es el que abre El disco uno De Bajo Fondo Que es Como una explicación De la música Que íbamos a hacer Porque tiene todos samples La intro Es el prólogo Exacto Y bueno Con Gustavo Estuviste en contacto Bastante Ahora Viste que estuviste Haciendo videollamada Me imagino que hablará Bastante seguido Porque él la tiene Bastante más complicada Que nosotros Está ahora en Los Ángeles Está ahora Él vive en Los Ángeles Hace 20 años Y capaz que justo Estaba en Argentina Y quedó No, no, no Está en Los Ángeles Y bueno Está ahí también Trabajando en su casa Y en su estudio Y obviamente Sin salir a ningún lado Y allá La cosa está Igual en California No pegó tan fuerte El coronavirus Como en otros Estados Pero sí Ahora está complicado No solo por el virus Por toda la situación social También Es un momento De conmoción En Estados Unidos Y se vienen las elecciones Ahora a fin de año Y va a estar peor O sea Es un momento Súper Súper difícil Eso es lo que me contaba El otro día Y este Y bueno Pero nada Gustavo Imagínate A nivel trabajo Para mí es una referencia Y él siempre está Full Haciendo de todo Ahora está lanzando Sale un videojuego De La Zampas 2 Sí Con música de él Yo qué sé Está haciendo la música De Narcos La segunda temporada Este Un montón de cosas Viste Siempre Está a full Sí Bueno Y ahora ¿Hoy salió el primer El single de Zoe? Hoy salió a las 2 de la tarde El single de Zoe ¿Qué tal eso? ¿Cómo? Y bien Fue un trabajo súper lindo El trabajo con Zoe Ella es cordobesa Vino con Diego Mema Que es un cordobés también Los dos muy jóvenes Zoe tiene 21 años Y Diego debe tener 22 23 Tremendos músicos Unos cracks Viste Zoe Escribe unas canciones Muy lindas Y tiene una voz Tiene una voz preciosa Y este Y nada Tuvo buenísimo La experiencia De Trabajar acá Ella un poco Me gustó a mí Porque le encantaban Los discos de Drexler Los que yo había producido Como el estilo también De esos discos Que eran un poco Eran como Contemporáneos Pero como clásicos En un sentido Como que suenan Este Como Atemporales Y le gustaba Y le gustaba Le gustaba esa idea De sonido Y incluso Me dijo muchas cosas Como Que Eran distintas A lo que piensa La gente de su generación Que de repente En otras Músicas Yo que sé En el trap Todos están pensando ¿Cuál es el próximo Single que voy a sacar? Nadie piensa En hacer un álbum En tomarse el tiempo De desarrollar Una Algo un poco más Así Extenso Están todos Como En la inmediatez ¿No? De los cortes Y de Y ella Como que Quiso hacer Como un Un álbum En un sentido Así En un formato Vieja escuela O alguna estética Súper Porque subió Un No sé si es Un mini documental O un vidito Que vos lo habías compartido Con una estética Súper No es moderna Sí, sí Es como un indie Es un indie Que está Un indie pop Claro Como Sí, sí No es música Retro No, no Es música Totalmente actual Lo que digo Que tiene una sensibilidad Quizás distinta Al canal Por el que veníamos Claro Me parece súper interesante Que Zoe Botuso Es bien ejemplo De lo que es un artista Hoy en día De que Ella empezó Subiendo Videos En Instagram Sí, sí Era youtuber Claro Como Lo que capaz Que hace 5 o 10 años Decían No, pero esto Como que este es Un cantante De Instagram Como Hoy en día Está la posibilidad De hacer eso Está bien Tenés que tener Un bruto talento Tenés que trabajarlo Tenés que tener Un producto que vender Pero viene un artista De esta nueva generación No sé cómo Lo sentí vos Trabajar Con esta nueva ola De gente Que se acerque Un artista De 21 años De Argentina A decir Mira, quiero trabajar contigo A mí me encanta Porque Me parece que Cada edad Tiene su Su foco De lo que está pasando De repente Digamos Podés Con la experiencia Y todo Tener ciertos frutos Que te da la experiencia Pero hay ciertos frutos Que te da la La frescura La inmediatez La primera vez La primera vez Que te pasa algo Cómo vivencias eso Y las cosas Que vos proyectás En ese momento Tienen que ver Con ese Con ese primer encuentro Con 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 los objetos Artísticos Por ejemplo Pasa con Con las creaciones Este Entonces Es muy lindo Como combinar Ambos frutos ¿No? Los frutos De la experiencia Con los frutos De la inexperiencia Y Y se arma algo muy lindo Me parece Como que Es enriquecedor Yo hay No sé Escucho algunas De las canciones Que escribió Zoe Claro Podés escribir eso Cuando tenés 20 años No lo podés escribir A los 40 Es una perspectiva Que tiene una frescura Que tiene que ver Con ese momento Entonces Me parece Súper rico Y también Trabajamos el disco En ese sentido Por ejemplo El rol De director musical Lo hacía Diego Mema Que también es muy joven Es un gran guitarrista Toca muy bien Muy buen músico Pero Pero también tenía Como esa mirada Súper fresca Era de los primeros Discos Así como con este De este tamaño En los que él trabajaba Y al mismo tiempo No sé También en el Staff de músicos Tocó Martín Ibarburu Que es un tipo De edad mediana Con muchísima experiencia Tocó Hugo Fatoruzo Que es un veterano Es un capo Y cada uno Ponía su Su manera De ver La música Entonces Me parece que Se generó Algo como Re Interesante Integrador De De cosas Que vienen De distintos momentos De la vida Eso le da En el caso De los discos Cuando entras A sumar talento A sumar Energías De las personas Que están colaborando Ahí Se arma una cosa Más rica Yo aparte Lo pienso Me dice Mira Juan Capónico Está produciendo Este disco Y tiene súper sentido Por lo que Hacés vos Por lo que Hace ella Y claro Vos estuviste No querés decir La vanguardia Pero como que Siempre Hace ya 20 años Que estás Un poco ahí En Hacia donde se va moviendo La industria De cierta forma Ha cambiado mucho O sea Hemos pasado Por suerte Por suerte O sea Hay una evolución Natural Con el tiempo En mi caso No me considero A la vanguardia De nada Me considero Que soy una persona Curiosa Y que siempre Estoy como viendo A ver Que hay de nuevo Y eso Me alimenta Y me gusta No soy De las personas Que escuchan Un sonido raro Y dicen No Eso es horrible Voy a seguir Escuchando el disco De Dire Straits Del año 86 Y es más difícil Ahora me parece Como encasillarse En un solo aspecto Cuando hay Sí Más cuando En mi caso O sea Para mí la música Obviamente Me metí en la música Porque era un melómano Me encantaba la música Me encantaban los discos Me motivaba mucho Investigar sobre eso Saber Y eso continúa Hasta el día de hoy Por más que es Hoy en día Es mi actividad Profesional Entonces como Más importancia A una A estar sabiendo Que está pasando A interpretar También Porque Cuando aparece Una música nueva Y vos decís Bueno Y esta música ¿Qué quiere decir? ¿A quién representa? ¿Quiénes son los que están Identificándose con esto? ¿Por qué? ¿No? La música Tiene un montón De información De la sensibilidad De las personas Es eso Como sensibilidad Puesta en un código Este Que viaja en el aire Digamos Pero ¿Qué representa? ¿Qué sentido tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué cosas transmite? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su rol? ¿Hacés ese mismo análisis Por ejemplo ¿Todo lo que es trap? Sí Yo me acuerdo De charlar contigo Hace 5 o 6 años Sobre el trap Que era un subgénero Norteamericano Repesado De un under De música bailable Este Que no rozaba el pop Para nada Y bueno Tú lo viste 5 o 6 años Evoluciona De una cueva De un club Oscuro En New York O en Los Ángeles A de repente Es el sonido De las canciones pop Que suenan en la radio ¿No? Te preguntaba aparte ¿Viste Viste el clip De Santuiseña De Ignacio Álvarez No Hablando Bueno No sé que En uno de los segmentos Ponen un clip De un video De Peque77 Sí Voy a poner si querés Quizá luego Pero básicamente Hace un poco análisis De De todo lo que es La música Del trap Pero Viste hablando De decir Esto no es música Esto sí Esto me genera Es como un debate Que ya está No sé si es añejo La palabra Pero Cuando yo empecé A tocar Con el peyote Asesino No decían Esto no es música Pongan un cantante Viste Porque Como que Rapear Era como No era música Este rapea Este no canta Me acuerdo De mi profesor De Música De aquel momento Que era Esteban Klicich Que es un capo Que le agradezco muchísimo Todo lo que me enseñó Pero me dijo Che Si ponen un cantante Ya tenemos un cantante Canta muy bien En ese estilo Yo creo que Históricamente Ha sido así Y siempre A mí me pasa Con mi viejo Que es fan De los Beatles Que me decía Mi padre Yo creo que Cuando te dicen Esto no es música Estás en el lugar correcto O sea Es como A los Precursores Del rock and roll Que le decían Esto no es música Y mirar el rock and roll A donde llegó Claro Sí Hacía así con todo Al comienzo del hip hop Esto no es música ¿Qué es esto? Y bueno Quiere decir que es Todavía no lo decodifica Todo el mundo Como música Pero Quiere decir que Estás en algo nuevo Que a un montón de gente Todavía no lo entienden Entonces por eso Te dicen Esto no es música Es parte Porque si Lo cual quiere decir Que estás siendo muy creativo Y estás en una beta De música Y no estás haciendo lo mismo Exacto Estás en una beta nueva Y que todavía No 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 todo el mundo decodificó Ahí Digo Me imagino De lo que están hablando Este Naperos Me dijiste Porque es trap Sí Me explicaron Me explicaron Yo Claro Bueno Capaz que se intentaron Hablar del Peque 77 O del Rico ¿Está? Claro Son los personajes O es apología del delito O ambas cosas Juzguen ustedes Ah más allá De los videos Y eso Aparte capaz que Incluso por Kobe y rey No se puede A veces no descansaron Pero estos negros Se cansaron De una Te vamos a saltar Las platas Te vamos a llevar Jodido Fueron sus nietos Seguramente ¿No? Pero es la reacción ¿No? En ese video No sé Tiene tres millones De visualizaciones Sí Es un infierno Un éxito Impresionante ¿Esto qué es? Te vamos a matar Te vamos a robar Con las armas Tiene chaleco de policía Hay una finalidad artística Que no llega a concretarse en arte Pero hay una finalidad ¿Cómo que no llega a concretarse en arte? ¿No te gustó? ¿Qué le parece? No te gustó El arte tiene que ver con la belleza ¿A usted le parece que esto es arte? No, no, perdón Mirá a Marilyn Manson Lo que es ¿Qué belleza tiene? Pero hay que desayunerlo No, a mí no me gustó A mí arte no me parece Es algo como dice ¿Cómo que no? Eso es arte Es violento, Nacho Y el arte puede ser violento Pero mirá que es Que pisaba los pollitos En el escenario Sigue un rato más Pero la esencia Es esa Que es como No sé como ¿Qué te genera a vos? Porque es lo que me decís Vos con el peyote Te pasa lo mismo Me imagino Cuando sacaste cumbio Con un campo Alguien te habrá dicho ¿Qué estás haciendo? Sí, por supuesto Y Yo lo que digo Que esa Ese video de Peque Obviamente está haciendo Una pintura de algo Que Que es real Es cuando vos ves No sé En el arte Hay belleza Y hay fealdad también Y sigue siendo arte Y sigue siendo arte Y El asunto Es una expresión Estás mostrando algo Estás haciendo Yo qué sé Los Los raperos Que Empezaron con el Gangsta rap Que era todo Era la misma El mismo concepto Todas las historias De delincuentes Pero todos los beefs Que tenían en la Costa Oeste Con Tupac Con Big En la Costa Este Y se hablaban de matar Y te vamos a matar Y Sí, sí Y están haciendo una pintura De lo que pasaba En el barrio de ellos No Este No necesariamente El que cantaba Era un mafioso Pero En la casa al lado Seguro Que había Bueno Entonces Uno de ellos dice un poco eso Dice No es que yo No es que yo Que era Un siete Salir a robar O a disparar Pero es lo que vive La sociedad Es lo que vive En mi barrio Es lo que vive Gente que conozco Claro Sí, sí Es una pintura De algo que está pasando O de algo que A ellos Lo quieren mostrar Y quieren A través de esa De esa forma Como Pum Darte una cachetada Con eso Mirá En lo que estamos parados Está Pasaba con la Comidillera O sea Lo mismo Exactamente Y hoy en día La comidillera La paso yo En los boliches Explota Los artistas Tienen una cosa Como A mí lo que me genera También Como Todo el debate ¿Viste? ¿Es arte? ¿No es arte? Me parece Como una discusión Tan al pedo Yo creo que Quiero decir ¿A qué querés llegar? ¿Es representativo O no es representativo? Claro Pero es arte Es una punta Cumple una función Este Yo qué sé Bueno Ahí lo tenés El pegue Con sus tres millones De views Claro Sí, sí Bueno Parece que a alguien Le interesa Exactamente Pero aparte Alguien le mueve Una fibra Alguien le dice Algo eso Y alguien Está colgado Con esa música Y Y Tendrá Sus buenos motivos Y no entiendo Tampoco Qué es lo que querés Qué importa En realidad Ponés que decís No es arte ¿Y? Es un rótulo ¿Entendés? Como no tiene No tiene un fundamento El buscar esa respuesta Me parece a mí No, no tiene No tiene un fundamento Y el arte puede ser Muchas cosas Distintas Sí, sí Desde el mercado Del arte De lo plástico Que es un Gran negocio Basado en arte Hasta Bueno Yo qué sé Esto es Museo popular ¿Se te han acercado Artistas De trap? Yo sé Yo sé De una Que no No sé si No está Eso no es real No es real Pero No es real No quiero decir nada No, sí, sí Yo O sea Digamos A mí me interesa El trap Me encanta Tiene un montón De elementos De cómo es la música Que me parecen Que me parecen Súper atractivos Y súper lindos Y una evolución En cómo hacer beats Y cómo hacer bases Este Me parece Re contra creativo Y obvio Y obvio que hay Dentro de ese Espectro Músicos Reinteresantes Y otros Hay capos Y hay gente Más mediocre Y hay gente Definitivamente Que es muy mala Haciendo trap Pero el trap Como género Trajo un montón De novedades En el estilo De producción Que están buenísimos Y a mí me resulta Una música Interesante Y creativa Y yo qué sé Sí, trabajaría Con un artista de trap Tengo que encontrar Uno que me guste Que se alinee No solo por el género Sino como artista Lo que está diciendo El contexto Musicalmente Que me resulte Interesante Pero He escuchado unos cuantos Que me gustan Hay cosas que están buenas Hay cosas que están muy buenas Exactamente Y hay otras que Decís ¿Por qué esto le gusta A todo el mundo? Que yo no No me identifico Para nada Pero volvemos Volvemos a lo mismo Algo Algo genera seguro A otras personas Claro Rechazo O agrado Creo que pasa algo Muy interesante también Con Hoy en día Todo el mundo Con una computadora Puede hacer un bit No lo estoy diciendo Como algo despectivo Digo como una realidad Es como si fuera Antes la gente en la casa Tenía la guitarra O el acordeón Ahora tienes el laptop Claro Pero no podía No podía hacer el tema Por su cuenta Y publicarlo A Spotify Ahora con ese Sí, sí También O sea No es casual El éxito No el éxito Pero el autotune Como recurso Sí, sí Cualquiera puede cantar Claro Está muy bien Lo que empieza Como una herramienta Para Para arreglar Las imperfecciones No sé Con Cher Pasa a ser Un instrumento Y acá es más o menos lo mismo Yo lo veo Desde el lado De El cantante Que tiene un beat En su computadora Es un cuarto Capaz que no puede cantar tanto Pero Le podemos hacer el autotune Y queda algo Que es súper interesante Y a raíz de eso Se va sumando Al punto que ya No es para ayudarse Es Sí, sí Es un sonido Claro Es un estilo Como la distorsión En la guitarra eléctrica Claro Sí, sí No es para No es para que la guitarra eléctrica Suene como un saxo Es porque Es un sonido en sí mismo Y es un sonido Que está buenísimo Para mí Lo que pasó con el autotune Es que hubo como una actitud punk ¿No? Con el autotune De los cantantes De empezar a ser Gente que de repente No tenía grandes Actitudes melódicas Empezar a Lo quiero hacer igual Lo quiero hacer igual Hacéslo vos mismo Y apareció todo Un sonido Más salvaje De cantantes Que hacían cualquiera Yo qué sé Hay muchos cantantes De trap Que hacen cualquier cosa Que con el autotune Que te va acomodando las notas Y es una actitud Frente al instrumento Que está buenísima Me resulta súper interesante Lo llevó a otro lado ¿No? Claro, bueno Eso Me resulta interesante Cómo El contexto No sé si social O lo que se está viviendo En el mundo Forma la música Que se escucha La que se consume En el sentido De eso que hablamos La gente que dice Yo quiero cantar Tengo esta computadora Me compré una Mac Y quiero grabarme Y eso termina Formando lo que hoy en día Creo yo es El género más popular Sin seguir Como mirá El reggaeton obviamente Pero Sí, la música urbana En general O sea, la música programada Basada en beats O sea, que lo podés hacer Todo con un Secuencer Y grabando una voz Bueno El otro día veía A Kazoo Que también Comentando como que En realidad El odio que genera De todo lo que es La música urbana Es que no precisás Ser un músico Para poder hacerlo Igual Sí, es un trabajo musical Digamos A mí lo que me Lo que me parece Que a veces Hace destacar Un artista De otro Es cuando Empieza a ser Más personal Trabajando con Esas mismas herramientas Y otros Y otros que son Más genéricos Que yo qué sé Lo vas a hacer Una música Y bajás todos los loops De internet Los acomodás un poquito Y ya hiciste tu tema Obvio que ese tema Va a ser igual Al de millones de personas Si vos desarrollás Tu manera De hacer música Agregándole Unas particularidades Tuyas O por las temáticas O por la manera De hacer ciertas cosas Lo volvés más tuyo Y no tan prefabricado Y bueno Eso empieza Ahí empieza a cobrar Más valor Siempre cuando Un artista Se destaca Es porque es Más único Y más Y menos genérico Digamos Como que Lo que está planteando Es más personal Es más Tiene una identidad propia Más fuerte Sí, sí Es más difícil para vos Hacer música El día No sé si hacer música Sobresalir Sí Yo creo que Hoy en día La cuestión No es tanto Sobresalir Sino Para mí En lo personal Sino buscar La manera De De hacer el trabajo Que me gusta Y Tener mi voz En la música Y que eso Es una cosa Sostenible No Bueno Pero históricamente También fue difícil Vivir de la música Sí Sí En mi caso Yo No me considero Un Digo He tenido momentos De Cosas Piezas musicales Mías Que fueron muy populares Pero digamos Ha sido un continuo ¿No? Es una actividad Que Desde que Empecé O sea Me acuerdo Cuando tenía 25 años Por ahí Que Tocaba mucho Covers Hacen boliches Daba clases De guitarra En un momento Hicimos el Pellote Asesino Que fue mi primer Proyecto como artista Y de ahí para acá Siempre fui como Un artista Alguien que estaba Planteando música Y dando Y eso se fue Sosteniendo Con el tiempo Y el Pellote Asesino Al comienzo No era una actividad Profesional En el sentido Económico Pero Después con el tiempo Formó parte De esa actividad Profesional Y Para mí Lo interesante Es Hacer Una música Que sea Y una propuesta Que sea sostenible En el tiempo Que tenga validez Hoy Y el año que viene También A veces Cuando se busca Mucho Como bueno A ver Que es lo que está Ahora Quiero hacer Mi hit Del momento Y es muy difícil Pensar de esa manera Porque siempre Un poco Si lo haces Con una estrategia De querer hacer Una música Que pegue Siempre llega tarde No tiene ningún sentido Digamos Este Creo que uno Tiene que hacer Música Realmente conectado Con algo Profundo Personal Y después Una vez que está Terminada la música Si ahí tenés que Preocuparte De cómo hago Que esto Lo escuche Todo el mundo O sea Pensar La parte De cómo hacer Llegar eso A la gente La parte Marketing Una vez que tenés La música hecha Ponerse A pensar en eso Antes de hacer La música Es el error Más fatal Que podés hacer Porque realmente Llegás a un resultado Que no No te va a convencer Ni a vos Y la gente Se da buena A ver Cuando algo Es algo sensible La música Y traduce muy bien Las intenciones Se escucha Se escucha todo Claro Cuando vos ves a alguien Que no sé Hacía un género Que nada que ver Y se vestía de tal forma Y de repente Empezó a hacer trap Porque estaba de moda Y ahora se viste Como unos traperos No gusta Se ve como poco real Poco Un poco Un poco se percibe Un poco impostado Sí porque Para mí no tenés forma De Eso es una cosa Que la música Es muy noble La música Traduce mucho La sensibilidad Del que la está haciendo Obviamente Depende a quien Quien sea La escucha Del otro lado Pero Algunos Digamos Unos Oídos Melómanos No los podés Engañar Tenés que ser Muy honestos Vos con lo que hacés Y ahí está todo bien Que incluso eso Es un recurso También El ser genuino También El artista También lo capitaliza Un poco No es al azar Que Billie Eilish Se viste todo Con ropa grande Digo Ella Capaz la identidad De ella Pero también Se trabaja sobre eso Para Lo que hablábamos Para sacar una suerte De marketing Pero no marketing Como algo malo Como llegar A las personas Que tenés que llegar Exactamente Moverte Y dar a conocer Comunicar Lo que estás haciendo Y Y Este Pero Ahora que hablamos Del peyote ¿Encontrás algo De peyote Hoy en día En esta movida Hip hopera Urbana En la nueva En la nueva uruguaya Más que nada Yo creo que Directamente No escucho Una referencia Directa Porque me parece Que es otra generación Sí siento Como que De repente Ahora Es un momento Donde Estás mucho Más conectado Al mundo Y a tomar Influencia De todos lados Y como Como tener Un sonido Más globalizado O tomar Cosas De un sonido Global Que no quiere decir Que No como contrario A algo propio Sino como que Hay músicas Que son del mundo Hay géneros Como lo que hablamos Recién El trap De donde es No es de ningún lado Es música del mundo De las urbes Del mundo Y bueno Hay sonidos Estos sonidos Más globales Entonces Como el estar En esa sintonía Es algo Hoy en día Mucho más natural Capaz que cuando nosotros Arrancamos con el peyote El peyote Quizás estaba En una sintonía Así más global Pero por la historia Personal De los que lo conformábamos Que habíamos vivido En México Donde el hip hop Era más cercano Este Por Yo que sé Santulo Antes de hacer el peyote Había estado viviendo En En Nueva York Y volvió con toda Una caja de CDs Así De grupos de hip hop Y nos juntábamos A escuchar hip hop Y a descubrir Esos discos Este Yo que sé Por cosas puntuales A mí lo que me Lo que me gustó Del peyote Es que Yo pensé que Como que pasado el tiempo Iba a perder Interés La propuesta Y lo que me doy cuenta Cada vez más Es que Sí Trabaja dentro de unos géneros De Rock pesado Y hip hop Y funk Pero Después dice unas cosas Y tiene como una forma Que es muy propia Y que con el tiempo Este Se va como Visualizando más ¿No? Ahora me pasó que Cuando Decidimos hacer un álbum Nuevo Con el peyote Que lo estamos Ahora Casi terminando Pero que nos ha llevado Como dos o tres años De trabajo Este Como que tuvimos que Redescubrir Que era peyote Porque nos poníamos A hacer un tema Y Está buenísimo este tema No es peyote Bueno Pero que es lo que no es peyote No Porque El que habla No puede hablar Desde ese lugar Tan sensible Y tan reflexivo ¿Y qué sería peyote? Peyote es un tipo Que Está O sea Como encontrar de vuelta La personalidad Para poder hacer música nueva Desde esa personalidad Debe ser difícil Con tantos años De la banda Mantenerse A todos los artistas Le debe pasar también El que te dice Oh no Porque Antes hacías estos discos Y ahora te vendiste Debe ser muy difícil También encontrar Porque tenés que hacer todo Tenés que tener una identidad tuya Pero a veces no podés hacer lo mismo Tienes que hacer música Que ahora tenga sentido O sea Este En el caso de Del peyote Es súper interesante O sea Me gustaría que ya hubiera salido el disco Y así hablábamos Claro Sobre Esa música No sabemos todavía Todavía lo estamos terminando Ahora llegamos a un momento Que ya lo tenemos todo mezclado Pero queremos que Darle todavía unas repasadas Porque a veces Pequeños detalles Hacen grandes cambios En la música Cuando es uno Cuando es el proyecto de uno No Sí Seguro ¿Y cuándo? ¿Qué fecha más o menos? ¿Aprox? ¿A fin de año? ¿Ante que termine el año? Antes que termine el año Sería ideal Sí Pero bueno Ya tenemos un disco O sea hay un disco Lo podés escuchar Claro Sí Todavía va a mejorar un poquito Pero ya está casi pronto Y podremos verlo en vivo Antes del fin de año Y la idea era tocar Ahora mitad de año Pero sí Con todo esto de la pandemia Quiero obligado Quiero Pospuesto Estás escuchando Tuviste un tiempo para Con todo este parate Decir bueno Voy a Escuchar O música tuya O artistas nuevos Sí Yo siempre Siempre estoy escuchando música Aunque sea para Es como leer las noticias Para mí Entonces Este Sigo montones de cuentas De De Lugares de crítica De música De Bla 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 Y siempre A ver esto Aunque sea escucho Hay una parte Que es Escucho música Para disfrutar Yo que sé Pones música Te pones a preparar la cena Y porque te genera Un ambiente lindo O porque estás compartiendo Con alguien Y querés escuchar música Para Conectarte Digamos Pero también Yo hay una escucha de música Que hago para ver Que está pasando A ver esto A mí me pasa por ejemplo Yo ahora en el auto No escucho música La música funcional Ya hace 10 años Que paso música Todos los fines de semana Y que Mi error siempre fue ese De estar Haciendo la música Del espacio Entonces Me cuesta un poco No lo haces En tu casa Ahora en la cuarentena Me dio tiempo Para decir Bueno escucho A mí por ejemplo Una de mis bandas favoritas Es The 1975 Que me encanta la música Hacen Sacaron un disco Ahora en cuarentena Y hice algo que hacía A tiempo que no hacía Que era Acostarme en mi cama El disco aparte Son 22 canciones Y escucharon Un disco de punta a punta Música apagada Auriculares Hacía Como fan de música Como fan de música Y no como DJ Que esa parte Creo que Vos lo habrás vio también Se perdió un poco Y sí Sobre todo porque No tenés tanto espacio Como para Siempre estás cargado Son Los momentos En los que vos podés Enfocarte en una actividad Y concentrarte Claro Y más como Ponerte O sea Relajarte Escuchar una cosa Y concentrarte en eso Son muy poquitos Siempre estás como Son pequeños momentitos Los 10 minutos del auto No sé qué El ratito que voy a cocinar No sé qué Son todo como Cositas Chicas Y la atención Está muy fragmentada Es difícil Hacerse el espacio Más allá del espacio Me parece Hay como una Sobreoferta De música Yo lo empecé a notar O sea Hace 15 años Cuando me bajaba La música En el Ares O el Kazá O el Image Me había olvidado El Kazá Bueno Napster Napster primero Escuchaba una canción Un disco Me lo bajaba Lo re disfrutaba Pero a la semana Ya había otro Para bajar Sí también Era la era Del MP3 Y ahora con Spotify Ni te cuento No sé cómo lo Vís Pero yo Tengo un tema Favorito Tres días Me pasa que Por ejemplo Cuando voy a mi discoteca De CDs Que es una biblioteca Gigante Que tengo ahí Abajo en el estudio Digo Pa Ese disco es buenísimo Lo ves Ahí Físicamente Ese disco es buenísimo Hace pila Que no lo escucho Lo voy a poner Eso no te pasa En Spotify Porque siempre El que te aparece Es la novedad Descubrimiento De la semana El aparato La cajita El disco físico Pero lo que es Tu historia personal Tenés que Tomarte el trabajo De hacerlo O sea Yo debería Sentarme Un día Frente a mi discoteca Con el Spotify O con la plataforma Que sea Y Poner en la biblioteca Todos los que Ya la tengo Ya tengo Esa selección hecha El tema es que vos Tuviste que hacer la selección Con los CDs En mi caso Con los vinilos Con los CDs Después con el MP3 Ya tuve un iPod Que tenía todos los MP3 De todas las cosas Que me gustaban Pero después Cae eso Y tenés que hacerla Ahora de vuelta Es como cansador Porque decís Ya esta selección Ya la hice Ahora la tengo que hacer De vuelta Entonces Este Y entrar a A una plataforma De esas Donde vos no tenés Nada elegido Estar a merced De lo que te quieran Enchufar Y bueno Yo creo que Como que hay que tomar De cada formato Este Lo que tiene de bueno Lo que pasa es que Es mucha dedicación A la música Tendrías que tener Tus vinilos Con los clásicos Que escuchaste Cuando eras chico Los CDs Este Y Las plataformas Para las novedades O bueno Dedicarle un tiempo A armar una selección Por eso yo creo Que se ha vuelto Más relevante Todo esto De los playlists Las sugerencias Que alguien salga Y te diga Mira te voy a decir Para mí Yo que sé No sé Es una cosa Que pensé Que podía empezar A ser Curador Si como decir Los discos Que a mí me inspiraron Como están producidos Yo que sé No sé Escuchás The Chronic De Dr. Dre Es un disco Que está producido Increíble Uno de los mejores Productores De música Hip hop Se usa referencia Para la mezcla Hoy en día Totalmente Lo ponés Y suenan Mucho mejor Que un millón De cosas Y tiene 20 años Ese disco O 30 No sé Pero Por ejemplo Ese puede ser un corte Discos bien producidos La gente La gente de repente No presta tanta atención A qué discos Son interesantes Por cómo están hechos Globalmente No solamente Por la propuesta Del artista O porque Ah es de música country Me gusta por eso Yo que sé Yo tengo una selección De discos Que escucho Porque son grandes discos Porque están muy bien hechos Y no importa De qué género sean Hay yo que sé Un disco de country Que me encanta Que es el de Alison Krauss Con Robert Plant Producido por Tyvon Burnett Que es un productor de country Pero vieja escuela Que es impresionante No sé lo que es ese disco Cómo suena El lugar donde te mete Es perfecto Y está Pero es un disco Música Música country Y después Yo que sé Ese disco De Dr. Drell De Chronic Es de los mejores Discos de hip hop Que escuché en mi vida De cómo está Planteada la música Te enamora incluso más Un disco bien Producido y mezclado Más allá de lo musical Te termina de De enamorar Más allá de lo compositivo Yo creo que Hay una cosa Que tiene el sonido En abstracto O sea La materialidad Que tiene el sonido Que es muy atractivo Puede ser muy atractivo Es como un material lindo Está bien Lo podés hacer Todo de plástico Pero si tenés Una madera Ya El material mismo Te genera una atracción Te genera Una No sé Una riqueza Bueno Nosotros llegamos a hablarlo De De Flume Sí Que vos incluso Te habías comprado El disco en vinilo Que a mí lo que me pasa Con Flume Lo escuchás Y se dice Bueno no puedo creer Lo que está pasando Sí Pero más allá de eso A mí no me termina De enamorar En lo musical Entonces A veces es como difícil O te lo pongo al revés Una buena canción Mezclada más o menos Es una buena canción Sí Un disco bien mezclado Bien hecho Si no tiene esa cosa Musical Compositiva No sé si Si me termina de Capaz que yo también Estoy acostumbrado Al mundo de Del reggaetón Bueno de la cumbia pop Bueno de la cumbia pop Vos también lo viste La cumbia pop Pasábamos temas De los boliches Que estaban mezclados Horrendos Pero son canciones Que están buenas Que sonaban Yo tengo una frase Que es un poco Generalizadora Porque todos los temas Que fueron un éxito Suenan bien Claro Como regla Si no no hubieran sido Un éxito Porque algo que es Horrible de escuchar Sí Horrible de escuchar Que te molesta O que tiene cosas Muy Y no No es atractivo Siempre Tiene que tener Tiene un encanto Ese sonido Este Más allá de la canción En sí O de lo que De las otras partes Porque hay una parte Yo que sé En un tema Tenés la parte verbal Yo que sé Ideas Tenés una parte Melódica Que también es Muy más cerebral Que tenés que interpretar La melodía Después tenés una parte Que es la textura Del sonido Del ritmo Todo eso es más corporal Como que no lo No es tan intelectual Como que lo Lo percibís Pero desde Con otro No de una manera Tan racional Sino de una De una manera Más física No quiere decir Que no sea Una inteligencia Hay una inteligencia Física Y una inteligencia Intelectual Pero En algún lugar De esos Hay algo Que está funcionando Muy bien Y que es muy atractivo Capaz que no es La letra Capaz que no es La melodía Perfecta La afinación De cantante Capaz que es algo Sonoro Sónico Que tiene Que te pega En un lugar Ahí Que tu inteligencia Corporal Es por acá De repente Y capaz que Yo que sé Un hit Que vos De repente Tenés que poner Y decir Como le gusta Este tema A la gente Si la letra Es una porquería La melodía Es horrible Y de repente Tiene algo Rítmicamente O el momento También Donde aparece Que tiene Algo muy atractivo Eso me pasó Toda la vida O sea Cuando salieron Los guachiturros Yo lo escuchaba Y decía Esto es Esto es fantoso Yo no puedo poner esto En un boliche Y llega un punto Que Está bien Vos sos el que pone la música Vos que haces un poco Pero la gente va a escuchar Lo que quiere escuchar Y si esa es la música Que suena Hay que ponerla Y seguían saliendo Y cada vez Se van poniendo Hay letras Hoy en día De reggaetones Que si la ponías Hace 10 años Y decimos Estos tipos están locos O sea No pueden estar Cantando de esto Pero bueno Es lo que decís vos Es una Es Es la sociedad Es Es todo Por alguna razón Funciona Y la gente Ocurre ese fenómeno La gente lo pide Che Juan Ayer Que hablamos Estabas en Entrando a clase De yoga Como Ya hace un tiempo Hace como 2 años Que hago yoga Y como te Me encanta Como que A través del yoga Que es una práctica Física Pero que tiene Efectos mentales Y Generales Digamos Que te conecta Varias Dimensiones De lo que sos vos Como ser Este Como que encontré Algo que me faltaba Como Yo le digo Uso la palabra Ecualizar Porque viene Pero Ah Si El tema El Como que El A través Es interesante Porque logras Equilibrarte Pero no es como El viaje Desde lo mental Del psicólogo O de No sé O como de Tratar de ordenar Los pensamientos Desde otro lugar Que no tiene nada que ver Que es Desde el cuerpo El cuerpo Tratando de alinear El cuerpo Podés alinear Tu mente Y este Y también entender Que Que todo eso Tampoco sos vos O sea Hay alguien Que sos vos Que está Detrás de Tu mente Que puede ver Tu mente Como un objeto Separado Y tu cuerpo También Entonces Es bien interesante Yo Igual El yoga Que practico Es el yoga Ayengar Es un yoga Bastante reposado No es nada Aeróbico Como que Te metes en las posturas Estás un rato Más meditativo Digamos Y este Pero está Me encanta Y es una cosa Que desde que empecé No me cuesta nada ir No como otras actividades No como otras prácticas físicas Pero El gimnasio Eso No No Solo yoga Y este Y Y me parece Que está buenísimo Que es muy útil Pero para varias Como que tiene efectos Que trascienden Lo Lo físico Lo Lo corporal Digamos Y Y me parece Que está Que es Es muy interesante Como Tratar algunas De equilibrar Cosas que te pasan En la cabeza O Espiritualmente Desde lo Desde Equilibrar primero el cuerpo Que el cuerpo mande En un momento Y darte el espacio ese También para vos mismo Exacto Sentís que Te acompaña En la parte creativa De alguna forma No sé O son cosas separadas O capaz que te ayuda De del lado Yo creo que es un todo Me ayuda como A ser yo Y eso Este Si pero he notado Algunas cosas Por ejemplo He notado que por ejemplo Antes era Mucho más Cerebral Al tomar decisiones No voy a tomar una decisión Entonces Lo pensaba Lo pensaba Lo pensaba Tiraba argumentos De un lado Del otro No sé qué Y un poco El yoga me conectó Con Un pensamiento Un tipo de Forma de tomar decisiones Más intuitivo Como que Aparece algo Y si sentís Que está bien Como una inteligencia Más Este No tan racional Digamos Pero que sí la tiene El cuerpo Hay Este Montones De Cosas De conocimientos Digamos Que no necesariamente Vienen de lo intelectual Y este Y como que Me ayudó Por ejemplo A relajarme Con un montón De cosas De hacer esto Estará bien Estará mal O Meterme a Hacer este tipo De música O sacar este tema Pero me representará No me representará Me ayudó A confiar Un poco más En esa cosa intuitiva De esto está bueno Lo siento cómodo Me sienta bien Y como a confiar En esa En esa cosa más Este Menos Menos Deliberada Menos Menos pensada Menos Rebuscada Seguís teniendo Porque con toda tu carrera Te sigue pasando De tener Esa duda De decir Esto que voy a hacer Estará bien Estará mal Sí, sí Sí O sea Por ejemplo En un O sea Trato de Por ejemplo No sé Estás trabajando En una canción Y hay una palabra De la canción Me pasó ahora Con Zoe Che, esta palabra No puede estar En este No va Y plantearle Che, no te parece Que esto Puede ser de otra manera No sé qué Ah, sí, sí Dale, vamos a cambiarlo Y después quedar Con la responsabilidad No Es tuyo No, no, no Ahora Capaz que estaba bien Y yo la convencí De que No Bueno, sí Todo el tiempo Te cuestionás Lo que estás haciendo Este Pero está Me parece que también Hay como que No sé Relajarse Y confiar un poco En esa cosa Más intuitiva O sea La intuición No es que no No sea Es una inteligencia Que no la estás Pensando en el momento No la estás No estás viendo El mecanismo Pero que existe O sea Que es toda la información Que vos traés Histórica Y de quién sos vos Y todo Y cuando te Plantean un dilema Y decís Es por acá Te resuena Que es por acá Aunque no estés Viendo cada punto De los que tendrías Que evaluar Pero eso O sea En realidad Lo estás viendo Hay un montón De inteligencia involucrada De la cual Vos no sos consciente Por eso te digo De repente Hay inteligencia Que está en el cuerpo Y que hace Que no sé Que puedas disfrutar De lo que hablábamos Hace un rato De un beat O sea Cómo evaluás Qué es un buen beat Lo sentís Lo sentís Exacto Lo evalúa el cuerpo Lo evalúa Otra parte Que no es La cabeza Digamos Y Los shows en vivo Te sigue generando Esa cosita El nervio Antes de subir Al escenario Lo carás distinto O sea Subirse a un escenario Y actuar Para un montón de gente Siempre es súper Demandante De concentración Y que tenés que estar Conectado ¿No? Porque si no No pasa nada Y siempre Como que te da Un Un chucho Ahí Antes Lo disfrutás En El escenario En sí Sí Totalmente Me encanta Me encanta Tocar en vivo Hay veces Que estás Como más complicado Yo qué sé No sé Estás estrenando algo Está todo Cocido Con Con alfileres Bueno De repente Estás más nervioso De repente Un show Que ya lo hiciste Varias veces Y sabes que Está todo bajo control ¿Cómo te sentís Más a gusto? En el estudio Sumergido En tu mundo Y en ese estudio Que A mí me pasó Que la primera vez Que me senté En el estudio Escuchamos música Fue O sea Se abrió un mundo Nuevo Sonoro De lo que es escuchar Yo pensaba Que con estos auriculares Se escuchaba Bien una canción Hasta que dijiste Mira vamos a escuchar Este proyecto Que es Un crudo Que no está comprimido Con una sala O mismo Haciendo comparaciones Entre Spotify Y Tidal Que varias veces Nos sentábamos Y decimos Mira cómo suena esto Cómo suena Cómo suena El otro El estar ahí Tener ese espacio Ese submundo Me imagino que Es un placer para vos Te podés perder Sí Lo preferís Más Al show en vivo Son cosas distintas Al en vivo Es distinto A mí lo que me gusta Del show en vivo Es que vos Realmente vas a conectar Con gente Esa es la La experiencia Vas a conectar con gente O sea vos vas a tocar Música y todo Y es el tema De la noche Y trata de que suene bien Y todo Pero en realidad Vas a conectar Con personas Entonces es como que Es una experiencia Que trasciende El hacer musical Se complementa No más Sí Es más Va más allá Que el compartir Música Solamente Y el trabajo En el estudio Yo creo que Es sumergirte En música Es como la música Y aparte La grabación Que la grabación No es la música Como es en vivo La grabación Es otro arte Como decir La fotografía Una escena real Y la fotografía La fotografía Es una captura De esa escena real En dos En un tamaño Que es un plano Que está acotado Yo qué sé Y la grabación Es lo mismo Vos todo lo que suena No lo podés capturar Así como es Pero sí podés hacer Una grabación Y como si fuera Una fotografía Entonces Es un arte En sí mismo Con unas reglas Propias Y a mí me encanta El estudio Como lugar De trabajo Y como Experiencia Un lugar Que suena Muy equilibrado Que tenés Un sistema De sonido Con mucha definición Claro La música Se vuelve Una materia Más 3D Por decirlo De alguna manera Es como Cuando escuchás En el teléfono Que apenas Reconocés Como los elementos Básicos De un ritmito Con una melodía ¿Cómo te sienta Eso Que capaz De la música Que haces O que producís El disco nuevo De Zoe La va a escuchar Del video YouTube Con los parlantes De celular Bueno Y es una escucha Válida Porque tiene Muchas cosas Que las podés Interpretar Desde el teléfono Desde un parlante Muy pequeño Lo tenés presente A la hora De mezclar De decir Esto Sí Sobre todo Este O sea Que sea Una grabación Que se escuche Bien En todos Los sistemas Obviamente Hay cosas Que las tenés Que hacer Para que suene Bien En un sistema Muy chiquito Pero Sobre todo Hoy en día Con todos los graves Y el bajo Y todo eso Hay montones De cosas Que tenés que hacer Para que en un sistema Que no tiene Que normalmente No reproduce graves Te dé la sensación De que hay Una línea de bajo Puedas escuchar La melodía El weight Sí Claro ¿Tenés alguna recomendación Musical? Que te pregunté Pero no Algo que quieras Y a mí me gusta De todo un poco Lo que me ha pasado Últimamente Es que Como que el sonido Así más mainstream Muy saturado Así me tiene un poco Cansado No es el sonido Que elijo Para escuchar Entonces me gustan más Los discos Que son un poco Más indie Cuando trabajamos Con Julio Berto Se me dice Ah eso suena indie Como que no suena Tan brillante No suena tan saturado Suena todo más flojo Más Un poco más orgánico Más natural Si fuera Una terminación Una fibra Sería una fibra Más natural Y de repente Escuchar reggaetón Es como una tela De poliéster Que es mucho plástico Y un poquitito Y sí Bueno Tiene Hay algo de eso Son como La textura Entonces estoy escuchando Mucha cosa Digo por placer No sé Andrew Bird Que es un cantante Folk Pop Americano Increíble Toca la guitarra Toca el violín Silva Compone muy lindo Tiene unos discos Muy lindos grabados No sé Kazma Combs Por ejemplo También que es otro De ese mismo palo Yo qué sé Ese tipo de música Me resulta muy Agradable Como lugar Donde estar Esos discos Que pones Y que queden sonando Y escuchar Todo el disco Que te genera Como un clima Y después Obviamente Todo depende Del contexto En el que estés Escuchando la música Esa música capaz De materiales Más duros Dije poliéster Por decir algo Pero podría haber dicho No sé Un edificio puede ser De ladrillo O puede ser De vidrio y metal Vidrio y metal Es más brillante Más duro Yo qué sé Más liso Es un edificio De ladrillo Más irregular Es más Yo qué sé Es un material Más térmico Ponele Yo qué sé Son materiales De los cuales Está hecha la música Y que De repente En un momento Estás más Yo en este momento De mi vida Estoy más Hay una Una corriente Estética Japonesa Que se llama Wabi Sabi Que es como Encontrar En la imperfección En el deterioro O sea En la imperfección De las cosas Y en el deterioro Que se generan O sea Las cicatrices Que pueda tener algo Como parte de la belleza El plato que se rompe Y lo pegás Y ahora es más lindo Porque Ese es un ejemplo clásico De Wabi Sabi Pero también Como eso La terminación De las cosas No tiene que ser La terminación Pulido perfecto Y a veces me pasa En el estudio Trabajando Cuánto pulís algo ¿No? Cuánto Vamos a comprimir esto Cuánto vas a tener Que está toda La superficie lisa Perfecta O sea ¿Qué es lo que estás haciendo? Y bueno Que de repente La imperfección ¿Qué nivel de imperfección? Hoy en día Que se puede editar todo Hasta que queda todo perfecto ¿Qué nivel de imperfección Quieres usar? Y la imperfección También tiene su belleza Y tiene su complejidad A veces Lo que está Todo muy alineado Empieza a ser Menos complejo Menos complejo Una línea Toda torcida así Dice un montón de cosas Y tiene una complejidad Mucho mayor Que una línea recta Bueno Y con esto que hablamos De es arte o no es arte Depende de cada uno Y va cambiando Va cambiando Son paradigmas Venimos de la era De la modernidad El modernismo Que era Cuanto más liso O sea De pasar de que las casas Eran todas así Con tejas Y no sé qué Hacer Chac 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 Las ventanas Todas cuadradas Toda la forma De los edificios Era una No sé Una estética De la simpleza De que no hubiera Ornamento De que no hubiera Detalle Y tal Pero también Me parece que ahora Estamos en un momento De ir hacia A una convivencia Con el deterioro También ¿Qué tiene que ver Con no consumir tanto? Con una visión Más ecológica O no sé O convivir Con los objetos Y con las cosas Y con su Su vida natural Y me parece que eso Hay algo ahí Interesante Que todavía Obvio que es una Tendencia Todavía no es mainstream Claro No Todavía el mainstream Me parece que es Donald Trump Negando el No sé El desastre Esa tendencia La ves reflejada En En lo que es Música O arte Sí Inclusivamente O lo notas En general En general Me parece que Que afecta Todas las cosas ¿No? Como No sé No sé Yo qué sé El veganismo ¿No? No ser cruel Con los animales O no ser cruel Con el planeta ¿No? Tratar de conservar El planeta O yo qué sé Como sacar al hombre Del centro Y hacerlo un poco más Este Que esté un poco más En armonía Con Con el Con el planeta ¿No? Con Este No sé Pero me parece Que música Por ejemplo A mí Me pasa Me pega por ese lado Me gusta escuchar cosas Un poco más orgánicas No tan Procesadas No tan Eléctricas Sí eléctricas Pueden ser electrónicas También Pero Donde Hay como un Rastro más humano Digamos ¿No? ¿Ves que la música No sé Los próximos Cuatro años Va a ir por ese camino? Bueno Pensé que hay millones De estilos Y cada uno Pero pensás Que va a tomar Un lugar más Yo pienso No sé Me parece que Que hay unas También como Con las técnicas De producción ¿No? Como que El mundo digital Primero se vio Como una Gran novedad Después se adoptó Todo el mundo Desde el más Alternativo Hasta el más Mainstream Hacía su tema Con Con Samples Y MIDI Y no sé qué Y también Ahora como que Podés ver Las carencias De eso ¿No? Y también Podés verlo Como un lenguaje ¿No? Yo creo que Que no todo Tiene por qué Estar cuantizado Perfecto No todo Tiene por qué Ir a tiempo No todo Tiene por qué Estar tan Como agarrar Cosas que trajo El hacer música Con computadora Era más fácil Preservar el tiempo Siempre igual Que hubiera Fluctuaciones ¿No? Porque era más fácil Para la computadora Trabajar en un tiempo Fijo Y para el que Programaba Sobre todo Es muy cíclico Yo lo veo muy cíclico También en el sentido Que capaz Lo decís vos Es Apareció la computadora Nos permitió Cuantizar todo Al golpe Perfecto Peso Ahora el culo Es el que pone Todos los golpes Corridos Claro Sí Disclosure Muramasa Que hacen una cosa Como Súper rara Alineada Y estamos Capaz Que lo decís vos Estamos tendiendo A perder Esa cosa Mismo No sé Un ejemplo Rosalía Tiene una cosa Como muy humana También Sí, sí, sí Usa muchísimos Sonidos Naturales Y corporales Claro Sí, sí Para producir Su música Yo creo Que sí Que va un poco Por ahí Y bueno Y las modas Viste Van y vienen Sí, también Es como que No por la moda Como algo malo Hablar de las modas Aparte En la ropa Por ejemplo En el caso De la música Electrónica Tecno Hecha muy Muy puramente Con esas técnicas De los secuencias Yo creo que Eso ya está instalado En la cultura De la humanidad Y es un género Hermoso Este Pero no quiere decir Que eso Vaya a ser Que todo Tenga que tener Esa forma Hay lugar Para muchas formas Distintas Esa es una Y está bien Como la convivencia Con diversos Universos Y paradigmas Estéticos Sí, sí Juan Tuvimos Un hora y veinte Conversando Muy bien Espero te hayas sentido A gusto Súper a gusto Yo también Es un placer Haberte teniendo No, buenísimo Buenísimo Muy entretenida La charla Nos veremos En la próxima Dale